... Julio Pavanetti, poeta y gestor cultural, nació en Montevideo, pertenece a la generación de jóvenes que sufrió los rigores de la dictadura militar de su país. En el contexto de una situación sociopolítica muy difícil, decida la donación uruguaya, desde 1977 hasta 2013, ha vivido en Medidor, España. Actualmente reside en Villacuyoza, Ática. Pues bien, voy a decir una breve, es Planza, por ejemplo, que es fundador y actual presidente de la Asociación Internacional de Poetas y Edición Poético de Medidor, académico asociado por la Academia Norteamericana de Literatura Moderna. Director de la Colección de Poesía Biblioteca Azul de la Editorial Germanía, Valencia, España. Director de la Colección de Poesía Azul de la Editorial Cuadres Alcía, Valencia, España. Director del Festival Internacional de Poesía de Medidor, Costa Blanca. Miembro honorario de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna. Miembro de la Asociación de Escritores y Artistas Españoles. Miembro de la Asociación Poesía de Escritores de España. Y sigo así, miembro colaborador del Movimiento Poético Mundial. Que, bueno, si quiere, nos cuente un poquito lo que ha estado últimamente, porque se mueve por muchos sitios, por muchos países, llevando la poesía a todos los sitios. Bueno, pues, tiene una bibliografía muy extensa. Un poema y presentación del Liceo Józico de Medidor, abriendo puertas por amor al arte. Otro libro, pero nos queda la palabra. Otro, Voces en Azul, La Espiral del Tiempo, Atención Puede Contaminar. La Última Curva del Tragón, Cantar Ravina, Hay Cura para el Amor. La Última Curva del Tragón, Tiempo de Cristales Rostos, que, con este, tiene un acceso en el primer certamen de poesía, La Pala de la Tierra, organizado por la Asociación Cultural Isidoro Acebo y el Partido Comunista de Asturias, Oviedo. Y Palabra Escondida, otro libro. Y el último, que tengo aquí, es Alroce de la Tierra de Allada, que también ha obtenido el primer premio del decimosexto certamen de poesía organizado por el Infermiento de Erre. Pues, un aplauso y bienvenido. Bueno, vamos con el maestro José María Falca, que también, no solamente coge los pinceles, sino también coge las plumas. Pues bien, le tengo que decir que ha escrito una novela derivada del amor de la palpea y se presentó en el Instituto Egipcio de Estudios Islámicos de Madrid. En octubre del 2004, escribió la coemía Día un retrato de una bruja y él no miente, terminó de escribir la novela a decirle en el CAI. El 7º Ayuntamiento de Murcia le otorgó el nombramiento de hijo predilecto de la ciudad. Pues nada, te dejo el mar, te dejo José María. Debo hacer su entrevista. Un aplauso. Muchas gracias. Bueno, José María, sea libre. Lo intento. Vivir en Medidor, o Villajorosa, pero de cualquier manera, asomado a Medidor Real. Sí. ¿Inspira la ciudad al poeta? ¿Al maestro? ¿Como un impunto a los otros? Sí, evidentemente, la zona donde tengo la suerte de vivir, inspira al muerto. Estar rodeado del mar, además teniendo el clima que tenemos, ese sol, 300 y algo de días al año de sol, pues eso es un paraíso, es una maravilla. Así es que, sí, primero en Medidor, durante muchos años, y ahora en Villajorosa, a 9 kilómetros de Medidor, pero más tranquilo. Pues, con más calma podemos seguir escribiendo. En su país, en Uruguay, ¿qué da algo a la cultura de la Bambina? Entonces, lamentablemente poco, poco, porque, bueno, las tribus indígenas que habitaban esas tierras fueron aniquiladas, primero por los conquistadores, y luego los pocos que quedaron por los propios friolos. Entonces, es el único país de América que no tiene indígenas. Pero sí que quedan palabras del idioma guaraní. Y, bueno, algunos vestigios, pero lamentablemente poco, no todo lo que se quisiera. ¿En la actualidad, qué prevale la influencia italiana o la española, la cultura o la literatura? ¿En Uruguay? Bueno, en Uruguay, yo diría un 50% cada uno, más o menos. O sea, mis propios apellidos llevan, el primero es de origen italiano y el segundo es de cantable. Mi madre, sus padres, o sea, mis abuelos eran de potes. Entonces, la cultura en Uruguay es muy amplia, no solo por los italianos y los españoles que llevaron allí su costumbre, sino que hay de todas partes, sobre todo de Europa e incluso de África. Hay una cultura musical, por ejemplo, que viene de África, el candombre, que es una música típica uruguaya y viene de los negros africanos, aunque hoy la bailan, la tocan, blancos también. Pero vamos, yo diría que en cuanto a Italia y España, más o menos un 50%. ¿Cómo valora esa experiencia cultural? ¿Cómo fue? Bueno, yo creo que a todos los uruguayos, como te comentaba antes, fuera de micrófono, la educación que tuvimos en otra época, en aquella época, la educación, la cultura, había mucha preocupación por esos temas. Uruguay es un país muy adelantado en cultura, en leyes sociales. Entonces, muy positivo, muy positivo porque todo ese bagaje, digamos, lo llevamos. Los que tenemos nuestra edad, seguramente la sociedad está cambiando, no solo en Uruguay, sino en todo el mundo, para mi gusto, para peor, pero los que tenemos nuestra edad, tuvimos la suerte de tener una muy buena educación gratuita, hasta la universidad gratuita. Sí, decía que la educación gratuita y laica, que es muy importante. Ante el artista, ¿qué pesa más en el paisaje uruguayo? Uruguay, la receta patricenia, la papa argentina, para cuchillas. Las cuchillas uruguayas. Las cuchillas son leves, ondulaciones, no son las de la cocina. Son leves, son duraciones que tiene el territorio uruguayo, y bueno, uno lo lleva, aunque yo soy urbano, soy de ciudad, yo nací en Montevideo, pero uno lleva esas cuchillas, esas leves, ondulaciones, en nuestra mente y en nuestro corazón. Y el mar, yo no me olvido del mar, porque a mí, lo que más me pesa, porque al ser urbano y haberme sido al lado del mar, me cuesta mucho vivir en un sitio donde no esté el mar. Yo, por ejemplo, a Madrid, me gusta ir a Madrid, pero no podría vivir a Madrid. Yo tengo que saber que el mar está bien, aunque no vaya, pero sé que está, lo necesito. En el poeta, ¿la palabra puede ser un grito? Sí, 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 creo que puede y debe. En determinados momentos, el poeta debe gritar, sobre todo ante las injusticias, ante la pobreza, los dramas que viven los ciudadanos del mundo, y el poeta debe gritar. O sea, hoy vendimos una pequeña delegación del Liceo Poético de Vendidor, pero, y a pedido de Hipólito, porque dentro de dos días, ese día de San Valentín, lo que vamos a ofrecer aquí son todos poemas de amor, pero creo que no sea el fuerte de la obra, aunque es muy heterogénea la obra de todos los cuentos del Liceo Poético de Vendidor, pero en su obra normalmente siempre está ese grito, ese grito a veces desesperado, de que tomemos conciencia, de que nos estamos cargando la tierra, nuestra tierra, por ejemplo. Entonces, creo que sí, el poeta, al menos, o sea, el grito no solo puede, sino que debe estar en la poesía del grito. Entonces, ¿la poesía puede ser un arma política? Bueno, política es todo. Yo estoy de acuerdo con que la poesía sea un arma no partidista. Yo separaría lo que es política y luego la política de partidos, pero sí, sí puede en determinados momentos, lo ha sido, lo ha sido a lo largo de la historia. El propio Miguel Hernández tenía libros que se pueden llamar políticos, pero no creo en la poesía partidista, porque termina transformándose en papel y la poesía, ante todo debe ser poesía primero. Y luego dentro de lo que sea poesía, pues, se le hará un mensaje hacia lo que es política, que es la mentira, todo lo que hacemos. En cualquier caso, la poesía es un camino hacia el amor. Sí, por supuesto. El amor es lo que mueve al mundo, hacia el lado bueno. Bueno, el amor, ahora que estamos a dos días de San Valentín, el amor es fundamental. Los problemas, las guerras, vienen cuando el amor desaparece. Hay odios, hay... A mí me preocupa un poco la situación actual, donde parece que se quiere llevar a la gente a que odie. Y eso no estoy de acuerdo, no puede ser. Yo creo que el amor es todo. El amor es la base del mundo. Y el amor es muy amplio. No es solo el amor entre un hombre y una mujer. Entonces, todo lo que sea amor, bienvenido sea. ¿Cuál es su ideario en poesía? ¿Ideario? No sé, no sé. A mí me tengo... Es tan amplia y tanto lo que leemos y lo que hemos leído en poesía que no sabría dar una respuesta concreta sobre qué me gusta, por ejemplo. ¿Como tema, como inspiración? Como dije antes, el poeta debe escribir, primero lo que siente, lo que ve, debe ser un gran observador. Entonces, temas, todo lo que le motive, lo que le haga sentir en un momento determinado. Entonces, no sé, yo creo que he escrito sobre muchísimos temas. Cada libro mío ha sido diferente al otro. Unos son más filosóficos, otros son más... Uno es un grito. Tiempo de cristales rotos es un libro, es un grito. El último es un poemario de amor, el primer poemario de amor que publico. No te escribo, pero sí te publico. Y... Pero... Creo que el poeta debe escribir sobre lo que siente, sobre lo que sucede en el mundo, y siempre intentando aportar algo a la sociedad. aportar, sobre todo, amor o denunciar cuando hay que denunciar injusticias o corrupciones o lo que sea. ¿Entiende usted la metáfora por mensaje? Sí, por supuesto, la poesía, la poesía tiene que... Es metáfora, tiene que tener metáfora. No se puede... Si no, ya no sería poesía, sería prosa. O sea, si estuviéramos hablando claramente o diciendo... Creo que la metáfora es una de las partes más importantes que hay que tiene que usar el poeta. Es una de las armas que tiene el poeta para embellecer su poesía. ¿Dónde se puede sentir más personal? ¿En el relato o en el poema o en...? Bueno... Eh... Primero decir que... José María es un gran pintor de... Sin embargo, en matemática no sé si está ok. Muy mal. Muy mal. Bueno... Es una broma por el hecho de que me habían dicho que eran siete preguntas y ya llevamos... Sí. Pero es que es una buena posibilidad. Sí, yo, yo... Es que yo... Me he encantado. Me he encantado, no sé el público, pero yo he encantado. Eh... Lo que me falta es una memoria que te hagan, me olvide la pregunta que me había hecho. Gracias. Pues compartimos... Te he encantado. Bueno, te traigo un pensamiento duro... Muchas gracias cuando te conté hicieron. Un placer, ha sido un placer, perdón por la broma, yo estoy encantado de verdad, podríamos estar hablando del problema en este mundo. No, pues muchísimas gracias por estas preguntas, lamento, no recuerdo, por hacer la broma se me fue la misma pregunta. Bueno, si nos encontramos más a gusto en el rato, 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 en el rato. O sea, a la hora de leer, antes leía mucha novela, ahora leo solo cuentos cortos o poemas, quizás por el tiempo, porque se lee más rápido, un libro de poemas o un libro de cuentos cortos que no es una gran novela. Pero escribiendo me siento más cómodo en la poesía. Ya digo que sí que tengo algunos relatos, cortos sobre todo. ¿Puedo? Muy bien. Muchas gracias. Dos piezas de guitarra por el maestro Pedro Antonio Garrigón Martínez. Estudió Humanidades, Filosofía y Teología por la Universidad Pontificia de Pomillas, Madrid. Sorfeo, piano, guitarra clásica en el Conservatorio de Murcia. Fundador y colaborador de la Escuela de Música y Banda Municipal de las Torres y Cotillas, así como de otras actividades culturales. Maestro de la primera va a ser Recuerdos de viaje de Alberis. No, bien. Y la segunda, Natalia de Gustayqui. Pues adelante, un aplauso. Aplausos. 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 Amén. 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 El primero, Ojos de Amantes. Permanecieron inmóviles, despojando sus ojos felinos de cualquier usura, prolongando sus cuerpos hasta donde terminan las fronteras, abrazados a ese lado solitario del amor, semi-escondido en las bocas del crepúsculo. Sus ojos, los de ella, reflejos de un mar de esmeraldas, parecían proferir gritos en silencio. Sus ojos, los de ella, espejo de un campo de almendras, simulaban lanzar perros al viento. Como pájaros incendiados por un alba en llamas, sus ojos, los de ellos, se quedaron observando silenciosos y contradictorios la extraña dureza del nuevo día, que ascendía escólido a las sombras en inmensa retirada. Bajo sus párpados, que cayeron como lunas malheridas en medio de la noche, sus ojos, los de ellos, se quedaron soñando con nadie, con palabras suicidadas entre sus cuerpos y la cama. Sintieron los límites más allá del sexo, hundidos con todo y con nada, con todos y con nadie, en pura contradicción.